Y agregaba que Dios nos está alertando, nos manda con esta terrible pandemia. Una señal nos dice que es la oportunidad de hacer un cambio, un cambio hacia la paz. El gobierno hace funcionar modelo de salud de presencia directa de familia y comunidad. Paso a paso, caminando con la familia, tenemos las clínicas móviles, las brigadas que se movilizan en todo el país, los puestos de salud, los centros de salud, las casas maternas, los hospitales, que gracias a Dios hemos venido construyendo, reconstruyendo. Entre el 16 de marzo y 15 de abril se han abierto 755 nuevos emprendimientos, generando más de 3.700 empleos. En total 3.588 nuevos emprendimientos se han abierto en estos meses que llegan desde el 1 de enero hasta el 15 de abril, tres meses y medio. Y en total 17.940 nuevos empleos. El gobierno saludó al presidente de la República de Corea por la exitosa jornada electoral. Para elegir a los 300 miembros del Parlamento de su país, admirable la elevada participación alcanzada en un momento tan complejo como este, donde 43.9 millones de personas depositaron su voto con seriedad y responsabilidad ciudadana. Nuestras felicitaciones a usted como jefe de Estado y de gobierno. Todos los docentes este viernes se reúnen para preparar los avances del año escolar. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.